Tu eres el amor que yo he soñado Tu has sido mi único querer Yo quiero que comprendas mi cariño Que comprendas mi cariño, oh divina mujer Yo siempre te he hablado con franqueza Y siempre te digo la verdad Tu eres el amor de mis amores El amor de mis amores, la mujer que quiero más No esperes que algún día te traicione De mi nunca debes dudar Te juro que no más a ti te quiero Que no más a ti te quiero Que soy tuyo nada más Yo quiero que siempre nos comprendamos Que también me digas la verdad Es cierto que puedo tener amores Pero tu eres mi vida, a quien quiero de verdad Es cierto que puedo tener amores Pero tu eres mi vida, a quien quiero de verdad Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún O es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando dijo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez he amanecido Llorando de felicidad A tu lado yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca Siempre abrázame que el tiempo es que tú estás conmigo Siempre abrázame, hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Tú cuando mires pa' tu cielo Por cada estrella que aparezca amor es un te quiero Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo Que el tiempo es cruel y a nadie quiere por eso ¡Adiós! ¡Alabado! ¡Alabino! ¡Nosabios! 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 ¡Madonna! ¡Adiós! ¡Nosabios! de la nación del 50 de los años, bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Comenzó por tu mente la mamá Y se me ponen un siluco al amor En un plazo a los pasivos La mora comenzó a volar Luego en el más culo de amor Y se me ponen un siluco al amor Y se me ponen un siluco al amor Y se me ponen conmigo donde quiera Y mi cariño Porque voy en el segundo El de cancelled en mi vida El de hecho en mí no queda Cuando luego tengo las milas El de ley no lo Brenas Cuando luego tengo las milas El de ley no lo Brenas El viejo del sombrerón es el viejo siempre bueno El viejo del sombrerón para conseguir un bien El viejo del sombrerón será que tiene el secreto El viejo del sombrerón es el viejo si no vuelve Y que para que no vayas con el solo de la primera Y llego el sabucido, mami Por las puertas ¡Voy, baby! Y que para que no vayas con el solo de la primera Y que para que no vayas con el solo de la primera Y que para que no vayas con el solo de la primera Y que para que no vayas con el solo de la primera ¡Gracias! 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 ¡Van! ¡Gracias! 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 A ver, si te vayas un poco a poco, no te partes, y si te parta a Valora, agarra la botella y espérensela nomás, eh. Vamos a ver cómo sale esto, con algo que hay que irnos más, tománoslo así. Si quieres poco más, mi pobre corazón, te harás mil pedazos, quiero el amor. No me gustó, 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 no me gustó. No me gustó, 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 no me gust ¡Mamá! 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 ¿Te has tocado ahorita? La gárona te volcán que está resultante. Mejora, mano que son en Bellón Mejoro x6 Mi pobre corazón Mieras mejora, que pierdo Se me lo odó a ver Mi pobre corazón Mejora Mi pobre corazón ¡Lo perdustaba cas हI Forum!!! Y recuerda que el más que baile, el que más baile, se va a llevar la botella. Así que ha gustado. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Una poquita nomás. ¡Gracias! ¡Te reversa, mami! ¡Te reversa, mami! ¡Te reversa! Sí, ¡es un paquero baile! ¿Cómo hacer adelante? Miquito, pa' atrás Miquito, pa' delante Miquito, pa' atrás Miquito, pa' delante Miquito, pa' delante Miquito, pa' atrás Miquito, pa' adelante ¡Quién es el día de hoy! ¡Riquidito para atrás! ¡Riquidito para atrás! ¡Riquidito para atrás! ¡Y se dice! ¡Oye, de acuerdo a mi cabrón! ¡Riquidito para atrás! ¡Oye, de acuerdo a los chistes más tarde! ¡Ah, sí! ¡Te regresas a mí! ¡Te regresas a mí! ¡Te regresas a mí! ¡Te regresas a mí! Débora la trauma Débora la trauma Débora la trauma ¡Gracias! 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 Olven los sescuz. ¡Que se ve! ¡Ariba! ¡Viva! ¡Risa! ¡Sigue la gente! ¡Sigue la gente! ¡Que se ve trabajo con la白ja mango! ¡Muy Simón! ¡Solo una alumna diversa! ¡Matola derecha! ¡Viva! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Derecha! Desde mal. ¡Vamos! ¡Qué es todo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Soy solitario porque así me convierta a ser ¡Gracias! De aquí yo se lo he cantado La vida es dura y solito, el gran hombre No está ni solo, que mata compañero Si, si, si La respira a amanecer Solito el monstruo, sensuaje de la sierra Que corren y de la inteligencia donde quiera ¡Amerga mi casa de dos! No haz que decirla un recorriente Es lo que yo pienso, lo que me trae ¿Cuál es la vez que tú eres una niña que aún no me lo deshice? ¿Quién te vio más que no? ¿Qué piensas con lo que me pasó? ¿Cuál es la vez que me he dejado de alejar tanto tanto de ti? ¿Cuál es la vez que me he dejado de alejar tanto 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 En un minuto, en un minuto, en un minuto, en un minuto. En un minuto, en un minuto, en un minuto, en un minuto. En un minuto, en un minuto, en un minuto. En un minuto, en un minuto, en un minuto. En un minuto, en un minuto, en un minuto. En un minuto, en un minuto, en un minuto. En un minuto, en un minuto. En un minuto, en un minuto, en un minuto. En un minuto, en un minuto, en un minuto. En un minuto, en un minuto. En un minuto, en un minuto, en un minuto. En un minuto, en un minuto, en un minuto. En un minuto, en un minuto, en un minuto, en un minuto. En un minuto, en un minuto, en un minuto. En un minuto, en un minuto, en un minuto. En un minuto, en un minuto. En un minuto, en un minuto. ¡SALUD! 07.1 ¡SALUD! ¡SALUD! ¡Viva! 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 Vamos a dejar los todos los senos aquí en mesa principal. Alistá muy bien ese cuchillo, sin que siempre la mano, doña Margarita, muchas felicidades. ¡Aplausos! 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 Las estrellas y un lucero, a tu hermosa parte, lo mucho que yo te quiero. Las estrellas y un lucero, a tu hermosa parte, lo mucho que yo te quiero. Las estrellas y un lucero, a tu hermosa parte, lo mucho que yo te quiero. Las estrellas y un lucero, a tu hermosa parte, lo mucho que yo te quiero. Las estrellas y un lucero, a tu hermosa parte, lo mucho que yo te quiero. Las estrellas y un lucero, a tu hermosa parte, lo mucho que yo te quiero. Las estrellas y un lucero, a tu hermosa parte, lo mucho que yo te quiero. Las estrellas y un lucero, a tu hermosa parte, lo mucho que yo te quiero. Las estrellas y un lucero, a tu hermosa parte, lo mucho que yo te quiero. Las estrellas y un lucero, a tu hermosa parte, lo mucho que yo te quiero. Las estrellas y un lucero, a tu hermosa parte, lo mucho que yo te quiero. Las estrellas y un lucero, a tu hermosa parte, lo mucho que yo te quiero. Pintiéndole su balcón, no damos bueno comunicado Pintiéndole su dinero, que hasta seguimos un pleno Que hasta seguimos un pleno, que hasta seguimos un pleno Y te paso compañeros Hoy se casó el guícho de la coche Con un ronac a papaya, la moda de la celebración También fue la numerosa, la moda de la celebración Con un ronac a papaya, la moda de la celebración Hoy se casó el guícho de la coche Con un ronac a papaya, la moda de la celebración Hoy se casó el guícho de la coche 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 ¡Eso es un solito! ¡Ajú, compañero! ¡Eso es pato! ¡Vamos! ¡Ajú, vamos! ¡Ajú, vamos! ¡Ajú, vamos! ¡Ajú, vamos! ¡Ajú, vamos! ¡Ajú, vamos! ¡Y ese es el cochino! ¡No lo tengo! ¡Ajú, vamos! ¡Ajú, vamos! ¡Ajú, vamos! ¡Ajú, vamos! ¡No, a más! ¡Nada! ¡What! ¡Eso es el cochino! ¡R strike en lugar! Amén. 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 es mi vida, a quien quiero